Cuando yo recuerdo que una vez la abandone Yo me pongo a llorar y no se que haces para olvidar Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Cuando yo recuerdo que una vez me engaño El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café donde la vi llorar ¿Qué voy a hacer? 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 Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café Fue en un café